No me enojo, ni me vale. Los suscriptores, lo siento a muchos suscriptores, pero ya van conociendo como es el dulcero. Así es que, voy a tener comentarios buenos y comentarios malos. Lo siento, le respondo un comentario malo que me ponga, pero lo siento. Pero el dulcero ya lo conocen como es, de Malilla. Él allá, él tiene dos de cara el dulcero. Y a mí eso no me gusta, porque yo le digo, yo no quiero cantar La Loba. Y el dulcero, fuera, fuera, me decía. Y él, ¿para qué me está diciendo afuera? Él no es nada. Si él es un aparecido, yo tengo tiempo de venir a bailar. Así es que, muchas bendiciones, me va. Gracias, Jairo. Gracias, gracias, Jairo. Gracias, Jairo. Bueno, bueno, seguimos acá. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya que usted, usted agarró la escuela de la negra. Sí, es que uno tiene asesores también. De grabar en medio, de los bailarines. No, pero me dijeron, ponete así, así. ¿En serio? La tablita van a aparecer. Sí, es que me agarró la tarde, don Jorge. ¿Y que para los puertos iba, es cierto? Sí, sí, claro. ¿Fuiste a traer al colegio? Sí, sí, entonces acabo de aterrizar porque me equivoqué. Por subirme al carro, me subí al avión. ¿Y se llevaron para otro país? Ajá, entonces, por subirme al carro, me subí al avión. Y como es puro, va así. ¿Y a ver? Mi capa de ver a México. Ajá, ajá. ¿Ya? ¿Tú viste que viviste en México? Ajá, sí, comandrecito. ¿Porque te acordaste que tenía que ver en vivo así? Sí, me acordé, mi gorro. Así que aquí estamos ya. Ajá, ahí lo bajaron. Claro. ¡No, no, no, mi querido! Muchísimas gracias por estar en el en vivo. Y Lanita, ¿qué dice Lanita? Ah, hola, hola. Vaya, pero, era comandos de compadres. Ajá, el chico, con los parros, pero a la otra. Vaya, grabamos chicos. Vaya, grabamos ahí. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Eso, Anita! Hola, 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 pajarito y pajarita. ¡Eso! ¡Eso! ¡Viene cuando baila la niña, ella solita baila bien! ¡Muy bien! ¡Viene cuando baila la niña, ella solita baila bien! ¡Viene cuando baila la niña, ella solita baila bien! ¡Viene cuando baila la niña! Música Música que no salgan sin cabeza Música Vamos a buscar una pareja de baile Ya, ya, ya y ya, ya, y ya Ya te vamos a conseguir un galisma No, no, no Ya agarreste, ¿a más te gustos? No, no, ¿o? Esos pasos yo me la puse Yo me corría allá Agarrar que más te guste de todos los varones Alguien de una persona mayor que tenga experiencia Chino, vení Vení chino, vení chino, mirá, mirá chino Y miren lo que me encontré Y miren lo que me encontré Eso, mírenlo, mírenlo Eso Y quién fue el culpable que le hizo eso Fue a miña Reynita Sánchez Y a miña Reynita Sánchez Y Dimas, el salvador Dales una gracia Gracias, gracias Reynita Eso Que bueno va, que bueno va Amor Te voy a comprar Un agoncito Para volar En nuestro Lino de bien Amor Y ya tomo aceite Un agoncito Un agoncito Un agoncito Un agoncito Y ya tomo aceite ¡Gracias! 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 Y allá nos está viendo, mirá a Nathana. Desde el más allá la está viendo. El Trump. Si viene de Estados Unidos. Un buen Trump. Han, han esperado a Zimbabue, si es chino. El Trump no te aplique al otro. El Trump no te aplique al otro. El Trump no te aplique al otro. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Llegó la princesa Sofía! ¡Gracias! 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 Hay que aprender esas canciones, ¿verdad? ¡Eh, Lolita, Lolita! ¡Holita, hola! ¡Sexy, Floyd, y sí! Saludos cordiales a la Lolita Jairo ¡Súper paisador, súper estrella, súper star! ¡Yo la bendiga siempre! ¡Amén! ¡Gracias, gracias! ¡Que Dios me la bendiga también a usted! Bueno, ahorita voy a cantar suavecito, suavecito Porque sí, ya en la garganta ya estoy agarrando ¡Puesto de puerto! ¡Yo los voy a cantar! ¡Yo los voy a cantar! ¡Yo los voy a cantar! ¡Ya la bolsa para esto! ¡Mañana nos van a encontrar! ¡Vaba! ¡Vaya guatá! ¡Vaya guatá! ¡Cueenta, va bien! ¡Vaya guat façon hoor! ¡Communar el juego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!